Un malentendido con respecto a eso de quién tenía que presentar el plan de cierre ante la Dinama y ya está susanado. El plan de cierre fue iniciado en el expediente 00191 el 22 de enero del 2014 donde de la dirección se le pide al ejecutivo que contrate una empresa para que haga el plan de cierre. El 27 de enero de 2014 la intendente hace una resolución donde se contrata la empresa Sigma Plus para hacer ese estudio. En marzo del 2014 la empresa Sigma Plus presenta el plan de cierre, o sea que la intendencia ya lo tenía. Antes de la resolución ministerial que salió el 13 de marzo, donde ahí el 13 de marzo del 2014 se le pide a Aeronal que es la titular del proyecto, de que una de las condiciones que tenía que tener para ser autorizado la intendente tenía que presentar un plan de cierre del vertedero viejo. Hubo un malentendido entre la empresa y la intendencia pensando que eran ellos que lo presentaban y no era la intendencia. Eso se susanó ayer cuando, ante la próxima inauguración de este proyecto, y ayer 9 y 18 se presentó ante Dinama el plan de cierre que por acá tengo el oficio, de que fue recibido ayer 9 y 18, o sea que ya ese ítem de que tenía que ser el plan de cierre presentado ante Dinama ya está hecho, fue una misión evidentemente por un malentendido uno por otro que quedó pero el plan de cierre está hecho en marzo del 2014.